¡Aleluya! ¡Aleluya! Señoras y señores, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta retransmisión de Los Galanes. Por fin, vuelven a correr después de cuatro años. Los Galanes 2022. Ahí están. ¡Aleluya! 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 Y estamos en riguroso directo por el canal internacional de DPS Televisión. ¡Aleluya! 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 Y decimos todos ¡Aleluya! 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 ¡El Señor ha resucitado! ¡Aleluya!